El formato viene para un director, un psicólogo con especialidad y con formación para este público, un asistente social, porque esto tiene todo que ver con contexto, no se puede pensar en recuperar a alguien sin tratar el tema del contexto, y técnicos no profesionales necesariamente, que por lo general son operadores terapéuticos que tienen una formación adecuada para el abordaje con esas personas. De principio, después vendrán sin duda proyectos concretos para públicos concretos que tendrán que ver con proyectos y técnicos que esperamos, pretendemos, anexar todo lo que es la gestión territorial de la Intendencia, los centros barriales, comedores, merenderos, refugio, pretendemos y estamos trabajando para que sean puertas de entrada a la puerta principal de entrada de un proceso de recuperación que es Ciudadela, pero queremos tener puertas en todos los territorios. Y estamos también trabajando con un proyecto interno de la Intendencia para el público que está en cercanía a los servicios de la Intendencia, principalmente el refugio, merenderos, comedores. Somos conocedores de que hay un público de personas que son adictas, que hay un tema de alcoholismo, que han encontrado ese refugio, pero que no hay un tratamiento, un seguimiento terapéutico. Se le da techo, se le da alimento, se le da lo que se puede dignificar a esa persona, pero estamos pensando añadirle eso, una puerta o una oferta de un proceso terapéutico para que pueda, además de los servicios que la Intendencia brinda, acercarlo a una posibilidad de un reinicio en su vida, o por lo menos mitigar esa situación que esa persona está viviendo. El lugar físico, esa oficina o esa, digamos, residencia, cuál va a ser el objetivo de la Intendencia, solamente como oficina, o va a poder albergar a personas en esas condiciones, de adicciones, cómo va a funcionar. La actividad es heredar lo que siempre se hizo, que hace muchos años que Ciudadela lo hizo, trasladarlo a ese lugar y agregarle a ese lugar proyectos concretos para públicos concretos que vamos a tener que trabajar con equipos, básicamente pensando en el público menores, el público, personas que están vinculadas a la adicción con la violencia, con el Ministerio del Interior, por ejemplo, o un público para mujeres o mujeres con hijos, y vamos a ir buscando dentro de todo lo que son los recursos del departamento, INAO, Mides, el Ministerio del Interior, Salud Pública, conformar un gran equipo técnico para que las personas que accedan a ese lugar tengan esa atención primaria dentro del protocolo que lo determina la Renagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!